¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Preparse en el PTR El reino de pruebas está infestado. La invasión a las ciudades capitales está de vuelta. El ser horda o alianza no importa cuando se trata de generar el caos. El regreso de Argent Crusade, un nuevo caos en Icecrown se ha desatado. En estos momentos, los jugadores aún siguen probando el preparche de Shadowlands. Como sorpresa durante esta semana, el PTR fue actualizado sin previo aviso, y se trataba de una de las actualizaciones más grandes recientemente, dado que Shadowlands había llegado a esta versión del cliente. La sorpresa fue aún más grande, porque no era solamente Shadowlands con todas las novedades, como el cambio al chamán, al sacerdote sombras y más, sino que se incluía parte del evento de preparche, como una gama de misiones y jefes que hacen recordar tiempos de antaño durante el Wrath of the Lich King. Con el azote de los muertos nuevamente de regreso, infestando a todo Azeroth, una crisis que habían vivido algunos jugadores antiguos hace más de 10 años atrás. Seguramente recordarán con nostalgia y horror aquellos días de estos peligrosos zombies que hacían de las suyas en las calles de las capitales de la Orde y de la Alianza. La salida de esta actualización también trae mucho a la mesa de discusión. La expansión estaría tal vez mucho más cerca de lo que creemos. El tiempo corre, y queda tal vez poquísimo más, antes de conseguir el resto de logros, monturas y demás de Battle for Azeroth, antes de que éstas desaparezcan por siempre. El Club de Música de Skolomans. Toda academia tiene sus clubes y Skolomans no es la excepción. El Club del Rock te está buscando a ti, talentoso estudiante, con aptitudes musicales. Esta es tu oportunidad de ganar premios fabulosos en este concurso sin igual. Un concurso de aptitudes musicales exclusivo en Latinoamérica ha sido anunciado para Hearthstone y convoca a todas las mentes creativas que se han enrolado dentro de la Academia Skolomans para compartir las mejores piezas musicales. Y no tiene que ser solamente rock. Puede ser cualquier género musical, o tal vez una pieza combinando dos, demostrando que en Skolomans las clases duales son posibles. El límite es el cielo. Y así también lo son estos premios que realmente se han pasado de legendarios. Desde guitarras únicas con personalización de Skolomans, paquetes de cartas y kits únicos con el uniforme oficial de la Academia y mucho más. Un concurso de proporciones realmente épicas que tiene como juez al inigualable Charlie Parra del Rie. La invitación a este concurso inició a partir del 11 de agosto y dura hasta el 1 de septiembre. Así que si tienes una banda, aptitudes musicales o conoces a algún amigo que las tenga, no dudes en darle aviso. La pérdida de un maestro. Noticias dolorosas para la comunidad latina de StarCraft. Lamentamos la pérdida de José Alberto Castro, el maestro de los CERC. Gracias a Fénix Moraira, se realizó una colecta para apoyar a la familia de Castro en estos momentos tan difíciles. El acontecimiento fue tan repentino y súbito que causó una desagradable sorpresa para la comunidad. Sus seguidores, con una tremenda tristeza, se enteraban de que este gran maestro de la raza CERC había fallecido tras un ataque de epilepsia. La comunidad, sin embargo, agradecida por todo el empeño que había puesto este increíble jugador y en conjunto con Fénix y otros colaboradores, ha logrado recaudar dinero suficiente para que la familia del fallecido pueda al menos por un corto tiempo estar tranquilos en el lado económico. Una muestra de agradecimiento hacia este tremendo maestro y que demuestra la unidad de la comunidad ante este tipo de tristes situaciones. ¿El nexo está de vuelta? Ya son dos años en que Blizzard decidió terminar con el competitivo de Heroes of the Storm. La HGC tuvo un término muy breve. Sin embargo, Heroes Earth reveló que se está armando una nueva liga competitiva con lo mejor de lo mejor de la región y que al momento se enfocará en América del Norte para luego seguir expandiéndose. Una noticia que tomó muchísimos por sorpresa, Heroes of the Storm puede que tenga nuevamente una liga, la cual si bien no es oficial de Blizzard, sí tendría el soporte de una gran organización y podría brindar a los jugadores, tanto nuevos y viejos, un aire de renovación. Esta liga tendría una duración de 12 semanas y estaría enfocada para jugadores de la región norteamericana dentro de los rangos de maestro y gran maestro. Con streams y premios de por medio, hacen llamativa nuevamente a este juego, el cual ha visto un crecimiento reciente tras el regreso de varios creadores de contenido, lo cual ha expuesto en plataformas como Twitch a ojos de nuevos jugadores, algunos de los cuales se han mostrado interesados por Heroes of the Storm. Historia de Overwatch Mucha preocupación para los fans de Overwatch, ya que en esta semana Alisa Wong, una de las escritoras más influyentes del equipo de Overwatch, ha renunciado a su cargo en Blizzard. ¿Qué sucederá ahora con Overwatch 2? Con la salida de Michael Chu previamente, el anterior escritor del Lord de Overwatch, había dejado implícitamente a Alisa Wong como la escritora líder, quien a su cargo ya tiene historias como las de Baptiste, una que fue bien recibida por la comunidad. Sin embargo, esta semana nos dejó totalmente sorprendidos la salida de la misma, aunque al parecer dejando Blizzard en muy buenos términos y con un mensaje que deja bastante esperanza, dado que ella dice no puede esperar ya por la salida de Overwatch 2. Si bien Alisa y Chu no son los únicos escritores de la franquicia, queda la expectativa de conocer quién tomará el liderazgo del mismo y nos narra en los siguientes acontecimientos para Overwatch y sus personajes. Shadowlands Muchísimas Novedades Aún se siguen revelando más detalles de Shadowlands, así como hay más customizaciones para nuestros personajes y más detalles sobre los pactos y sus ilusiones para las armas, también tenemos un punto importante para los jugadores, las mejoras en accesibilidad. Aquellos jugadores que tienen mareo por movimiento no tendrán más estos problemas. Y no olvidemos también que debemos prepararnos para la expansión venidera. Les traemos los requisitos mínimos y los recomendados para que tu experiencia en la siguiente expansión no tenga problemas. Una serie de noticias se presentaron esta semana desde la salida de las especificaciones mínimas y recomendadas para jugar la expansión, entre las que figuran recomendadas tener una tarjeta gráfica 1080. Nuevamente, esto es solo para especificaciones recomendadas y no es tampoco necesario tener una, siendo el mínimo una 760. Por lo cual muchos jugadores pueden continuar tranquilos, aunque es recomendado que si tienes algo así vayas pensando en hacer algunas mejoras para disfrutar al máximo no solamente de Shadowlands, sino de muchos otros juegos. Por otro lado, y fuera del lado técnico, varias mejoras fueron presentadas también esta semana, con las que se incluían las recompensas cosméticas de los pactos, desde ilusiones de armas, pets, monturas y más que se ven totalmente espectaculares. Junto a todas las nuevas opciones de personalización de personajes, como las nuevas de los Worgen, los cuales finalmente fueron develados esta semana. Esto sumado a una variedad de mejoras sustanciales que viene a Shadowlands a nivel de opciones de sistema, que hace que el juego se sienta mucho más moderno. Continuando la celebración. Así como los Protos y los Terrans ya tuvieron su oportunidad, es hora de los Zerg. Operación Bestia Ciega es la nueva historia que ha llegado para conmemorar los 10 años de StarCraft II. Cassandra Clark es la autora de esta historia, la última de la conmemoración del aniversario de StarCraft. Una historia Zerg en una época posterior a la despedida de la reina de las Cuchillas Kerrigan. La historia va desde varios enfoques Terran y Zerg, y nos permiten entender un poco más a la simple y a la vez complicada mente de varios miembros de las colonias Zerg. Un Torneo Sin Igual Tournament of Ages es una competencia anual en los campos del Torneo Argenten Rasga Norte en el servidor de Moongart. Los representantes de la Alianza y la Horda están invitados a participar en un festival de una semana que celebra el espíritu de la competencia y también es la oportunidad para recaudar fondos para fundaciones. Este año se recaudó más de 10 mil dólares para Wildlife Warriors, más conocido anteriormente como la Fundación para la Conservación de Steve Irwin, los cuales han proporcionado refugio y rehabilitación para todos los animales los cuales sufrieron en los incendios de Australia. El torneo anual convocó a más de 3 mil 822 jugadores y recaudó más de 10 mil dólares, siendo la meta inicial la de mil, superaron 10 veces dicho objetivo. El evento que se lleva a cabo en el servidor de Moongart The Roll tiene como finalidad presentar una variedad de minijuegos y temáticas únicas desde torneos tradicionales como duelos, peleas de mascota justas y más. El lugar donde se presenta esta famosa celebración es en las heladas tierras de Corona de Hielo en Rasga Norte, en los campos del Torneo Argenta, y cuenta con una organización de comunidad tremenda que tiene como objetivo benéfico y trasciende los límites del juego. Felicidades a sus organizadores en el servidor de Moongart. Alex Traza cuidando el mundo El mundo está en una situación extrema con la pandemia, pero siempre hay un rayo de esperanza. Esta semana, una joven rusa representando a la guardiana de la vida y aspecto del vuelo rojo en Azeroth paseaba por las calles de Tiumen como un regalo para todos los humanos. Todos quieren dar un granito de arena en estos difíciles tiempos y es así como esta cosplayer ha decidido apoyar a su comunidad local. Con un excelente cosplay de Alex Traza, la reina de los dragones y aspecto de la vida, ha realizado una variedad de cubrebocas personalizadas, cada una conteniendo un hechizo de curación diferente de World of Warcraft y brindando así un pequeño granito de arena, y además de generar un mensaje de conciencia, recordando lo importante que es protegerse, dado que el mundo se encuentra aún atravesando esta terrible coyuntura. Overwatch League La Overwatch League ha seguido su rumbo durante todo este año. El formato online se instauró debido a esta pandemia. Sin embargo, la baja en audiencia se ha notado por el cambio de plataformas, y aunque no muchos están al tanto de esta liga, aquí les traemos la noticia de que los campeones de la temporada regular se han coronado. Con un desempeño muy bueno, los Shanghai Dragons toman el primer lugar en la tabla de posiciones. Los arrasadores indiscutibles en el torneo. Los dragones continúan arrasando en la liga. Un equipo que originalmente, en su creación, no llegó a ganar ningún partido, sino hasta la segunda temporada de la liga. Y muy avanzado en la temporada, por cierto. Tras su reestructuración y con una variedad de mejoras sustanciales, ahora se coronan como el mejor equipo de la liga regular de la Overwatch League. Cabe destacar a varios jugadores de este equipo, entre los que se figuran Geguri, la única jugadora de la liga conocida por sus legendarias jugadas de D.Va y Saria. El reconocido tirador Fleta, que fue considerado en varias temporadas como uno de los mejores y más temidos de la liga, entre otros reconocidos talentos que suman un total de 12 jugadores del roster, los cuales han conseguido posicionarse fuertemente en el primer puesto de la liga regular. Los playoffs se acercan pronto, y veremos más de la acción de la Overwatch League a partir de este 3 de septiembre. Este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana anterior preguntamos, ¿Cuál es tu zona favorita de leveleo en World of Warcraft? Santiago de Vicenzi nos responde, Mi zona favorita de leveleo siendo Alianza es el Bosque del Ocaso. La atmósfera tenebrosa que posee esta zona lo hace un excelente sitio para levelear. Siendo Horda, la mejor zona de leveleo es Ashara. Los Goblins y sus locuras exorcistas hacían tanques poseídos, son una cosa irrisoria. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿Qué pieza musical crearías para el concurso de Hearthstone? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash Blizzholics.